Bienvenidos amigos de Becogarden, nuestro protagonista de hoy y yo, nos estamos conociendo mientras damos un pequeño paseo. Él se llama Yeyo Jiménez, ha tenido un accidente y es por eso que ahora más que nunca estás en casa, ¿no? Sí, por desgracia pues tuve un accidente, todavía andando en moto, que es lo que nos ha gustado desde críos y mira, con la moto más tranquilita de casa, tuve un percance, un chico que le conozco ahora, que es amigo, pues se saltó un stop. Ya, cosas que pasan. Y cosas que pasan en la vida y bueno, pues tengo una amputación de una pierna, la cual la llevo bastante bien, hemos tenido una buena rehabilitación y bueno, pues ahora me estoy reinventando un poquito. Lo llevas bastante bien, por lo que me comentabas, ahora pasas bastante tiempo en casa y te gustaría tener una pequeña oficina. Sí, un estudio. Tener un poquito, un choquito, que ahora tengo más horas para poder estar tranquilo en casa y tener un orden un poco más ordenado, que siempre tenemos todo por encima y al final es un desorden. Sí, es difícil a veces ser ordenado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tu casa. A ver si podemos hacer algo. Tienes una habitación libre. Oye, tienes suerte. Sí, sí. Así que a ver qué hacemos, ¿vale? Venga. Venga, vamos allá. Vamos. Venga, ya yo. Bueno, no te asustes, Asustar, yo no me asusto con nada. Esto es un poquito lo que tenemos. Y bueno, ya ves, ¿cómo le damos la vuelta a todo esto? No sé ni por dónde empezar, tengo ganas de hacer algo, de darle la vuelta a todo. Bien, bien. Darle otro tono más, que me dé más vidillas a esta pared. Sí, porque este color me da que tiene años, ¿eh? Sí, tiene años, pero bueno, pues mientras ha estado, la verdad es que lo he disfrutado. Ya está. Y ahora llega un punto que me hace falta eso, darle un poquito la vuelta a todo, darle un cambio total. Oye, pensaba que ibas a tener más caos. Bueno, 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 qué exagerado, ¿eh? Bueno, bueno, qué exagerado, ¿eh? Pero sí, pero tiene cositas. Y ahora llega un punto que eso, que me falta. Cómo empezar, cómo... Vale, vamos a empezar pintando. Te voy a tener unos colores bonitos, bonitos. ¿Te parece? Sí, de los churros. Vamos a dar un toque de alegría. Yo me tiro por el suelo, me arrastro, me arrodillo. Yo hago toda esa parte de abajo que igual a ti, tú no puedes. No te preocupes. Pero tú hasta donde puedas, ¿vale? Tú me ayudas en todo lo que puedas. ¿Vamos a por materiales? Venga, te damos un poquito la vuelta a todo. Bueno, hoy vamos con los azules. Bonitos azules. Venga, eso. Vamos a poner los pilas. Tú te revagas, yo me quito la chaqueta y esto empieza ya. Ya tenía ganas. Ya tenía ganas de meterle mano. Eso es lo que hace falta. Bueno, ¿cómo nos organizamos? Bueno, yo voy recortando y tú... Esto es una lanza, es un arma para la guerra. Muy bien. Perfecto. Y vamos primero con la presentación del color. Fijaos, este va a ser el color. ¿Eh? Qué caña, ¿no? Un poquito y así. A ver. Comenzamos. Venga. Vamos poco a poco. Compartimos. Bien. ¿Empiezo de aquí mismo? Ahí mismo, venga. Venga, va. Bueno, cubre bien, ¿no? Cubre muy bien. Ya sabes que cuando tenemos paredes con gotelé, presionamos un poquitito más para que... Para que penetre bien, ¿no? Eso, es para que penetre. Para que se impregne bien. Perfecto. Ahí vamos. Por abajo. Pues ya me gusta el tono, ¿eh? Hombre. Y ahora... Cuando esté toda la pared pintado, ¡buf! Además cubre muy bien. Ya me gusta. Y tiene otra energía, ¿no? Sí, 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 sí. Por supuesto. Las habitaciones que están siempre iguales en años y años y años, décadas y décadas, necesitan nueva energía. ¿Quién dice que no se puede pintar con tacones? Si estoy haciendo puntillas. ¡Que justo, justo llego! ¡Ay! Hay 30 centímetros. ¿Vamos a 30 entonces a cada uno? 30 cada uno. Vale, perfecto. Se lo centramos bien. Vale. Amigos, hoy vamos a crear una mesa estupenda. Va a tener aspecto industrial y para eso vamos a utilizar, fijaos bien, en estos tableros, que son tableros cementados, se llaman. Tableros cementados, ¿eh? Tienen ese aspecto, pues, industrial, interesante, fuerte. Tienen las propiedades del cemento, también las de la madera. Se utiliza muchas veces para revestir, pero hoy tenemos aquí una habitación bien larga y una mesa de tres metros aquí. Que le va a dar una fuerza tremenda, además. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fijaos, con estas tiras de DM lo que vamos a hacer es crear un faldón. Para darle todavía ese aspecto más robusto. Va a parecer una súper remesa. Más grueso, más... Sí, sí, sí. Y ahora lo que estamos haciendo simplemente es colocar unas tachuelitas que son decorativas. ¿Eh? Igual alguien habrá... 30, ¿eh? Sí, mira, mira. Marcado. Ah, ahí tienes, vale. Bien. Así es. Porque más de uno habrá dicho, con esas tachuelas, ¿qué van a hacer? ¿Una mesa heavy? Bueno, eso para otra ocasión. Sí, pues va a dar un aspecto muy robusto al cantante. Le va a dar, le va a dar un puntito. Sí, porque se le va a ver otro grosor distinto. Sí, el faldón. Y luego que tenemos la pintura esta para darle este canto. Sí, le vamos a dar también una pintura metalizada. A ver, un segundito, que no quiere entrar. Ahí. No es fácil esta tachuelas, ¿eh? Si le doy demasiado fuerte se me dobla. Claro. ¿Eh? Entonces hay que andar... Como tienes el dedo al lado. Cuidadito. Ahí en el centro. Ahí. 30 centímetros. De tachuela a tachuela. Y para adentro. Sí, señor. Ahora lo que estoy haciendo es pintando con una pintura metalizada que imita la forja. Perfecto. Vamos a tener una mesa con diferentes grises. El gris del cemento, del cemento de este tablero, ¿eh? Ah, tablero cementado. Recordad este material porque es muy interesante, ¿eh? Tablero cementado. Entonces tendremos eso, el gris clarito del cemento y luego este gris oscuro para las esquinas. Además tiene un tono metalizado como el viernes, ¿no? Sí, 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 sí. Imitación. No va a dar un tema a la forja o... Sí, sí, sí. Va a parecer, pues... Curioso. Bueno, pues lo que decíamos. Sí, le va a dar más fuerza, además. Con look industrial y muy interesante. Le hace muy bien la imitación a los hierro, ¿eh? Le queda muy bien. Y las tachuelitas, pues bueno, pues son un detalle decorativo interesante, ¿eh? Ahí vamos. Las tachuelas es un puntazo, ¿eh? Ahí vamos. Con adhesivo de montaje para fijar nuestro faldón. Luego reforzaremos la unión... ¿Luego lo reforzaremos con las rapas? Sí, con unas puntas, ¿eh? El adhesivo es lo que nos va a dar más seguridad y que no se... Sí, sí, sí. Eso es. Vale, perfecto. Ahí vamos. Lo tengo. Perfecto. Esto lo dejamos aquí. Esto también lo colocamos. Nos va a dar una idea de dónde colocar esto. Entonces, a ver, sí. Tú sujeta. Eso es, tú sujeta. Vale. Vamos a darle la distancia, ¿no? Eso es. Por delante, monta sobre los laterales. Luego colocamos los materiales. Esto. Ahora sujeta con los brazos bien abiertos. Ahí lo que pasa. Sujeta esta medida y arrasa, ¿eh? Vale. Y vamos... Y vamos marcando ya. Marcando ya. Ahí. Sujeta, ¿eh? Ahí. Esto lo podríamos hacer también con unos clavitos finos. ¿Qué pasa aquí? Pero aquí en el programa... Si os gusta ir rapidito, las manos fuera, ¿eh? Las manos siempre lejos. Tú abres los brazos. Vamos manteniendo bien el canto. Eso es. Y así con las puntas trabajamos rápido y bien. Ahí. Hacemos igual que la otra esquina, ¿no? Eso es. Lo presentamos bien. Presenta el lateral. Que sabemos exactamente... Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Ahí nos queda la vida. Ahí está estupendo. Mira, aquí queda una pequeña abertura. No me preocupa en absoluto. Porque luego aquí colocaremos una silicona que se pintará por encima y parecerá que está soldado. Como de soldadura. Como de soldadura. Qué curioso. A ver si la arte está. Sí, señor, ¿eh? Esas cosas al final. Además, el detalle le va a dar más fuerza. Claro, más calidad. Está genial. Venga, sujeta ahí. Los dedos siempre lejos, ¿eh? Ahí. Esta silicona se puede pintar, pero ahora primero así la peinamos un poquito y la pintaremos cuando está ya seca. Aquí quito un poquito así, taca, taca. Ahí. Perfecto. Ahí se queda. Venga. La encimera ya la tengo. Debajo de la encimera van a ir tres caballetes. A los que también quiero dar ese look industrial interesante. Aparte, los quiero reforzar porque van a sujetar bastante peso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fijaos, tengo unas tablitas de DM. Voy a reforzar estos sencillos caballetes. Hago una marquita por aquí, otra marquita por aquí y ahora con una tapa, con una sartén, con lo que queráis, marco. Y luego con la sierra de calar voy a hacer unas esquineras que reforzarán el caballete. Luego también lo vamos a pintar. También tengo aquí las tachulitas preparadas. Oye, este tipo de piezas ahora se lleva mucho también en la ropa, ¿no? Bueno, pues también nos vienen genial para darle ese look que hoy buscamos. Colocamos una mordaza para trabajar siempre con seguridad. La sierra de calar. Y vamos allá, vamos a ir cortando esta pieza. Venga. Se corta muy fácil, ¿eh? Y ahora pasamos una lija a esos acabados. Lo tengo, ¿vale? A ver, bajamos. Jesús, que a veces esto se me resiste. Ahí está. Y así van a ser las cuatro piezas por esta parte y otras cuatro piezas iguales en el otro lado. ¿Vale? Venga, un poquito de adhesivo y vamos a ir fijando en la primera. Quiero que veáis cómo hago una y luego voy a repetir la acción. Ahí. Perfecto. Un poquito más. Vale, movemos un poquito así la pieza para expandir el adhesivo. Perfecto. Y para reforzar la unión, luego ya le metemos igual unas puntitas. Pero ya va bien. Esto, ya os digo, voy a repetirlo ahora bastantes veces. Bastantes no, ocho veces. Y ya está. Y ya está. Nada. Reforzando. Primero presiono. Ahí. Nos ha quedado, no pasa nada. Oye, igual le doy a alguien una idea simplemente de decorar algo con unas tachuelitas, ¿eh? Voy a poner cinco en cada lado. Ahí. Ahí, suavemente. Qué va, que yo voy siempre. Soy muy seguro, ¿eh? Tan seguro en la que no la estoy metiendo. Me caché la mar. A ver, esperar un poquito. Ahí voy. Y ahora aplicamos esta pintura imitación forja también en los caballetes, en estas piezas que hemos adherido. Todo, 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 todo lo vamos a pintar. Y para vestir el ventanal, un store, pero un store a medida. Mira, que si los trajes hechos a medida sientan estupendamente, pues los stores también. Siempre mucho mejor. Siempre mucho mejor. Bueno. Bueno, colocar un store es lo más fácil del mundo. Presentamos. Mira, fíjate. Sobre todo porque viene ya todo preparado. O sea, de alguna manera, fíjate. Mira. Estos son los soportes. Ajá. Aquí están el store en sí. Y luego te viene incluso, pues eso, hasta los tirafondos. Todo preparado. Viene todo muy completo, ¿no? Tú lo único que necesitas es un taladro. Ajá. Un taladro y siempre las medidas. Nada más. Para que esté centrado. Sobra todo. ¿Eh? Nada más. Así que, primero y antes que nada, tomamos, mira, te voy a explicar así, rapidísimamente. Primero colocamos un soporte. Ajá. Luego presentamos la pieza y nos va a dar la medida de dónde va el otro soporte. O sea, que no es nada complicado. Es que no tiene nada. En menos de tres minutos lo colocamos. Venga, pues vamos a ello. Venga. A bajar el taladro porque no se nos queda. Y los stores, bueno, es que hoy en día el mundo del store es una maravilla. ¿Que quieres una foto? Ponemos una foto. ¿Que quieres el nombre de una tienda, por ejemplo? Pues también. Un dibujo. O sea, que eso tú lo puedes pedir a la hora de pedir las medidas del store. Que te hagan lo que quieras. Lo mismo una foto, que unas rayas, que un dibujo. Nada, nada. Lo que tú quieras. Aquí cada uno, que sea el libre, sujetas. O sea, que puedes hacer tu propio diseño del store, ¿no? Claro. Y eso le da mucha personalidad a un espacio. Mira, en esta ocasión yo he elegido uno blanquito. Ajá. Pero vamos, que en fin, que cada uno como quiera. Eso le da muchas opciones, ¿no? Claro. Sí, señor. Ahí, marcanos. Ahí, y ahí, y ahora unos toquecitos mágicos, los toquecitos mágicos, soporte. Vamos a ver, vamos a ver, soporte, son los dos iguales. Estoy. Ese es el embellecedor. Yo creo que este es el embellecedor. Eso es. Ahora lo que te hace falta es esto, ¿no? Eso es. Guardamos el embellecedor. Ahí voy, ahí voy. Yehi, yehi. Perfecto. Los tornillos. Eso es. Muy bien. Los tirafondos, dame dos. Vale, toma los tirafondos. Vale. Mira, yo sujeta un poquito. Lo que hago muchas veces es presento la pieza y también presento los tirafondos. Y luego ya voy con los dos a la vez. Más sencillo a la hora de colocarlo, ¿no? Claro, los aboco, ¿eh? Que abocar no es otra cosa que introducir un poquito la punta. Pues parece que tiene un sistema muy sencillo, ¿no? Esto no tiene nada. De colocar, no tiene nada. Esto es más fácil que el mecanismo de un chupete. Muy bien. Venga. Vale. Se ha quedado la punta ahí. Nada, la soltamos. La volvemos a colocar. Esto suele pasar a veces, no es nada. Y venga, con el otro. Vale, perfecto. Ahora sí que te necesito. Yo presento este lateral. Sí. Y tú marcas. Cojo el soporte. Eso, ya tienes el lápiz. Perfecto. Vamos allá. Vamos arriba. A ver, primero yo, ¿eh? Vale. A ver, vamos allá. A ver. A ver. Lo encajamos. A ver. Ahí. Perfecto. Ahí está. Venga, vamos allá. Ahora tú. Aquí, ponemos el soporte este y marcamos. Eso es. Primero introduzco. De acuerdo. Busco aquí. Eso es. Ah, qué bien. Venga. Venga, abre una marquita. Aquí ya he marcado antes, teníamos dos y medio ahí marcados. Ya está. Ande con el lápiz ahí. Hacemos la marquita aquí. Taca y taca. Y taca. Y ya está. Perfecto. Ahora lo podemos volver a sacar. Si quieres, lo dejamos aquí, incluso. Y hay que colocar el otro soporte. Muy bien. Perfecto. Vale. Perfecto. Pues venga, ya que estás. Un embellecedor, una tapita. Y le paso el taladro por aquí. Y yo ya voy también preparada aquí para la guerra con mi super lanza. Oye, qué sencillo, ¿no? No tiene nada. A ver. A ver, pasa con cuidado, sin hacerte daño. Yo también coloco la tapita. ¿Cómo está ahí? ¿Eh? Tú la primera, ¿no? Yo la primera, a ver, vamos allá. Lo tengo. ¿Lo tienes ahí? Sí. Vale. Listo. Pues aquí también. Quitamos esto. Pues ya está, ya está. No, ya lo tenemos. Ya está puesto, ya. Sí, no tiene más. Uy, qué bien. Ahora quitamos esta gomita para la cadena. Bájate tranquilamente. Qué bien. ¿Eh? ¿Quieres que hagamos una bajada de telón? Venga, va. Pues ya está. Fíjate. Para que parezca una pieza vivida, lo que estoy haciendo es lijar suavemente la cabeza de las tachuelas. Nada, un ligero brillo es suficiente. Y fijaos, la silicona pintada, parece el trabajo de un herrero, ¿eh? Aquí también he hecho lo mismo, pintar la silicona. Y queda un resultado fantástico. Ahí, ese toquecito. Listo. Un bonito par de flexos con unos complementos. Dale, 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 dale a luz. A ver, esa luz. Ahí. La verdad es que estos bucos vienen de cine. Claro, para tener todo ordenadito, además. Estoy satisfecha con el trabajo realizado por hoy. Sí, señor. Un trabajo sencillo, pero con un resultado estupendo. Que salta a la vista, porque la mesa, si algo es, es hermosa más no poder. Eres grande, como el protagonista que hemos tenido hoy, que se crece ante las adversidades. Y yo, eres un ejemplo y me ha encantado conocerte. Estoy encantado yo también. Esto ha quedado precioso. Estoy disfrutando del trabajo, de lo sencillo que ha sido todo. Eso me gusta que digas. Es una gofada. Porque, a ver, que el resultado quede bien es interesante, pero el proceso también tiene que ser divertido. Eso es. Hemos conocido un material muy interesante, el cemento. Tableros acementados, mejor dicho, tableros acementados es la palabra. Ahora, oye, y creando este faldón que ya le da una sensación de robustez con los detalles que los hemos tenido todos en cuenta, las tachuelitas, todo esto. Una gofada. Oye, al final, una super mesa. Muy amplio. Que lo tienes aquí. Vas a tener todo así de ordenado, ¿no? Estoy encantado, encantado, encantado. ¿Ordenado? Así de una gozada trabajar con todo el equipo. Sí. Muy bien, tengo cantidad de sitio. No pensaba que iba a tener este orden. Oye, es la mesa. A ver si lo mantengo así. Sí. A ver si lo mantengo así. Esta mesa puede ser la mesa de, ¿qué te voy a decir yo? Un dibujante, un aparejador, un... Tiene ese punto, ¿verdad? La verdad es que sí. Bueno, ya veis que ha sido fácil trabajar la encimera y luego, pues unos detallitos a las caballetes y todo suma. Luego los flexos, el gris y el amarillo, a mí es una combinación además que me gusta. Sí. Colocar el store también ha sido bien fácil. El tema de la iluminación también encima de la mesa. Mira, la gente siempre piensa en una iluminación central y la iluminación central está muy bien, pero a veces la indirecta crea ese ambiente agradable que nos gusta a todos. Perfecto. La verdad es que ha quedado muy bonito. He disfrutado mucho, estoy encantado. No pensaba que iba a quedar tanto sitio. Pues mira. Y genial. Tienes una habitación grande. La verdad es que todo genial. Todo genial. Encantado. Pues vale. Pues encantados terminamos. Disfrutando. Con el antes y el después. ¿Te parece? Vamos. Venga. De esta alargada y desaprovechada habitación con sofá y viejos muebles, Yeyo, nuestro amante de la fotografía y el bricolaje, ha pasado a tener una oficina o estudio funcional de estética industrial. Una tendencia que nos ha llevado a mezclar estilos y materiales y en la que nos hemos dejado conquistar por la originalidad de algunas piezas. El protagonista de esta estancia es sin duda la hermosa mesa que hemos creado. Hemos necesitado unos caballetes, tres en total, un largo tablero cementado, tiras de DM y tachuelas de metal. Después de reforzar los caballetes los hemos pintado con un esmalte especial efecto forja. Una vez colocado el robusto y pesado tablero encima, hemos creado unos faldones con tira de DM decorados con unas tachuelas y los hemos pintado del mismo color metalizado que los caballetes. A continuación, hemos cortado las tiras a medida y las hemos colocado en cada uno de los lados, dando un aspecto de soldadura. Para terminar, hemos aprovechado las piezas sobrantes del tablero cementado para crear un frente con varios compartimentos para lápices, bolis, cuadernos, libros, etc. Amarillo y gris, esa es la combinación que hemos elegido para nuestra hermosa mesa. Unas cajas grises de almacenaje, unas amarillas para guardar documentos, unos llamativos y espectaculares flexos amarillos, una papelera gris con tapa, todo de estilo industrial. Para renovar las paredes, el color azul en dos tonos y para completar la decoración del ventanal, hemos colocado un sencillo y elegante store blanco para controlar la entrada de luz natural. De trastero a estancia actual, espaciosa y agradable. Un lugar dinámico reservado para uno mismo, donde el tiempo vuela, como en DecoGarden. Os esperamos la semana que viene.